Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Es para mí un placer poder estar compartiendo estos momentos junto a unos compañeros sobre la lección de esta semana que lleva por título Los ritmos del descanso. Y es que recordemos que cada cosa tiene su tiempo. Y para ello, me gustaría que nos presentáramos todos en esta ocasión, diciendo nuestro nombre y qué festividad es la que más nos gusta. Yo soy Daniela Frutos, y la Navidad es el día preferido. Mi nombre es Oscar Sereno, y a mí me gusta el año nuevo porque lo veo como un nuevo desafío. Mi nombre es Javnia, y también comparto con Daniela la Navidad. Yo soy Uriel Suárez, y también me gusta la Navidad, sobre todo porque uno se junta con la familia y pues la pasas bien. Muy bien. Bueno, pues entonces para comenzar de lleno nuestro estudio de esta semana, Uriel, ¿nos puedes hacer el favor de orar? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta ocasión invocamos tu nombre para que nos dirijas en el estudio de la lección, que podamos obtener pensamientos inspirados por ti, que podamos obtener alimento espiritual al estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ustedes comentaron algunos días preferidos, ¿no? Donde la pasan bien. Aunque la Navidad o el Año Nuevo no se acostumbra como tal tener invitaciones formales, como en los cumpleaños o en las bodas, ¿ustedes cómo se sienten cuando les entregan una invitación? Pues se siente bien. Uno se siente como tomado en cuenta, como considerado, y es como un poquito más, no sé, por el tema de los detalles, ¿no? El hecho formal de realizar la invitación está, se siente bien. Claro, pues bueno, esta semana o el estudio que vamos a tener en esta ocasión, vamos a ver la maravilla de la invitación que Dios nos da para entrar en un reposo dinámico una y otra y otra vez cada séptimo día. Entonces, para estar dentro de esta fiesta semanal, a la cual cada uno de nosotros somos invitados a participar, es importante, pues, comenzar desde el principio, ¿no? Y sabemos que el Génesis es la parte introductoria de nuestro mundo. Entonces, quiero que nos acompañen en la imaginación y si pudiéramos estar en el momento de la creación junto a Dios e imaginar cómo Él, pues, expresaba de que necesitaba luz y la luz aparecía, ¿no? Él mencionaba de que, bueno, necesitaba que hubiese un espacio entre el cielo y había ese espacio. Luego mencionó que las aguas se juntaran de un lado y del otro, que hubiera tierra seca y así sucedía. Él decía y se hacía. Así durante los seis días primeros de la creación. Pero, Oscar, ¿cuál es la diferencia entre esta creación que Dios estaba mencionando y cuándo hizo al hombre y a la mujer? Bueno, fíjate, Daniela, es interesante que hay dos cosas que me llaman la atención. Cuando Dios crea el mundo, por así decirlo, el mar, el cielo, la vegetación, lo hace solo con su voz y dice que es bueno. Pero cuando llega el sexto día y crea al hombre y a la mujer, lo hace con sus manos. Sí, qué privilegio. Dios formó al hombre con sus propias manos. Y lo más emocionante es que al final del día, él vuelve a decir que todo era bueno, pero ahora en gran manera. Sí, esa es la diferencia que yo puedo percibir. Claro que sí, hay una diferencia de que todo lo creado era bueno, pero al terminar la creación del hombre y la mujer, esto fue bueno en gran manera. Y hasta aquí pudiéramos decir, bueno, pues toda la creación está completa. ¿Pero estaba completa el sexto día? No. Faltaba algo importante. Javnia, ¿nos quieres comentar algo en Génesis 2-3? Sí, aquí dice Génesis 2-3. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Cuando era niña y leía este versículo, yo pensaba, bueno, es que a lo mejor Dios se cansó de toda la obra que había hecho y estaba muy cansado y por eso ese día fue creado como para que él descansara y pues junto con Adán y Eva. Pero ahora realmente es que ese día fue creado para muchas cosas. Una de ellas es que Dios hizo ese día para salvaguardar el núcleo familiar, para que en ese día sus hijos, Adán y Eva, estuvieran en comunión con él, más de la que pasaban en la semana, ¿no? Entonces ese día era como un día especial para la comunión, para reforzar ese vínculo, esas relaciones. Así es, definitivamente que fue el sello de la creación haber santificado este día porque no se trataba de un descanso por un agotamiento físico, todo lo contrario, sino la contemplación de Dios a través de su creación. Y comparando entonces esto, ¿ustedes encuentran algún sentido o algún propósito de celebrar los sábados si partimos de una idea de que nuestro mundo ha tenido millones de años de existir y de crearse a través de ese tiempo? ¿Tendría un sentido respetar y guardar el sábado? Yo creo que no, porque el sábado era como la culminación, la corona de la creación. Entonces, si hablamos de un proceso de millones de años o hablamos de la evolución teísta, el sábado no existió realmente nunca, porque no fue un día literal como la Biblia lo menciona, sino un día que representa millones de años. Entonces no habría sábado, realmente no existiría el sábado y guardar el sábado en ese contexto no tendría sentido. Por supuesto, y Dios nos recuerda hacer una pausa, descansar y contemplar esta corona de la creación sábado a sábado, pero también a lo largo de la historia. Y es por ello que aunque lo instituyó desde la creación, en Éxodo 20.11 les vuelve a recordar al pueblo que ya había pasado, bueno, ellos habían estado en esclavitud, habían salido de Egipto, y les recuerda que hay que tener un descanso en un día específico y especial de la semana. Y esto entonces hace que la doctrina del sábado y centrada en la creación, pues tenga algún sentido. Y Uriel, ¿tú nos puedes compartir alguna gema del deseado de todas las gentes respecto al sábado? Claro que sí. Hay una referencia aquí al deseado de todas las gentes y dice, y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y el poder de Cristo. O sea, es una institución que nos hace valorar y recordar y mantener presente, a efecto de que podamos recordar los motivos por los que fuimos creados, que es para convivir con Dios, que es para ser amados, para tener una relación con Él y con nuestras familias, nuestro prójimo. Y también para mantenerlo presente, así como refirieron anteriormente, que el sábado es parte integral de la creación. Tal vez eso puede ser un principio para nosotros, en la cuestión de que debemos de considerar el descanso como parte integral de nuestras actividades, ¿no? Si estamos diseñando nuestro día a la hora del desayuno, la hora del trabajo, la hora de la reunión, la hora de esto, y la hora del descanso también, como parte integral de un conjunto de actividades. Podríamos decir, pero es que el sábado no se creó nada, ¿no? Creo la luna, el sol, se paró las aguas, el hombre, los animales, las plantas. El sábado no creó nada, no debería estar en la creación. Bueno, pensemos en la razón por la que está ahí. Claro que sí. Y quédense con nosotros para seguir descubriendo por qué Dios nos sigue recordando que descansemos en este día. Génesis 1.1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea para crear es vara. Este verbo hebreo siempre está vinculado a la actividad creadora de Dios, su asombroso poder de crear algo de la nada. Tomemos por ejemplo el sol. Tiene un diámetro de aproximadamente 1.392.700 kilómetros y podría contener un millón de planetas del tamaño de la Tierra. Pero el sol es solo uno de al menos 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una estrella llamada estrella pistola emite 10 millones de veces la energía generada por nuestro sol. Un millón de estrellas del tamaño de nuestro sol puede caber fácilmente dentro de la esfera de la estrella pistola. El sábado nos recuerda que no somos huérfanos cósmicos en alguna roca esférica que gira. Esto señala a un creador que nos creó con un propósito y nos amó demasiado como para abandonarnos cuando nos desviamos de ese propósito. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, vamos a entrar a la parte de que Dios nos recuerda de forma personalizada cuál es el propósito del reposo sabático ahora a una nueva generación. Vamos a partir de cuando ya se liberó el pueblo de Israel de Egipto y están durante 40 años en el desierto. Aquí acontece un hecho muy importante que refiere hacia la creación y hacia ese recordatorio del sábado. Y lo vamos a ver a través de un acontecimiento que, Oscar, nos vas a compartir. Claro que sí. En Éxodo, el capítulo 16, se encuentra registrada la historia donde Dios da el maná, el alimento del cielo que cada mañana se encontraba anité durante la tarde. Se derretía, desaparecía. Y Dios le había dado instrucciones muy claras al pueblo. Ellos tenían que recoger el alimento diario, pero el viernes tenían que recoger doble porción para el sábado. Pero ¿qué pasaba? Muchos querían guardar, por ejemplo, me imagino del primer día de la semana, guardarlo para el segundo día. Y el segundo día ya estaba descompuesto el alimento y que tenía hasta lusanos incluso. Pero ¿qué pasaba? El sábado, bueno, lo que guardaban del viernes para el sábado, el maná estaba fresco, estaba listo para comerse. Entonces podemos ver cómo Dios de esta manera, no quisiera llamarlo indirectamente, yo creo que era muy directa, pero de esta manera estaba haciendo referencia a la importancia y a la santidad del sábado, incluso antes de que la ley fuera promulgada. Totalmente, porque justo nos habla la lección de una personalización, de recordar este día. Y aunque ya a este pueblo, años antes, se lo habían recordado en las tablas, en lo que leímos en Éxodo 20.11, esta es una nueva generación. Sabemos que los que salieron durante los 40 años, algunas personas ya iban muriendo. Sin embargo, este mandamiento no era solo para los antepasados o solo para Adán y Eva en la creación, sino también para esta nueva generación. Y por eso hace el comparativo aquí, Uri, lo que tú nos puedes comentar, entre Éxodo 20.11 y Deuteronomio 5.12 y 5.15. ¿Cuál es esa diferencia entre estos versículos? Claro que sí. Aquí ambos textos presentan la ley, ¿no? Pero haciendo un ejercicio comparativo nos damos cuenta de que la explicación de la ley en Deuteronomio agrega una nueva dimensión, ¿no? Había un cambio generacional ya. Y no es que resignifique o que cambie la historia o el concepto del sábado como parte de la ley de Dios, ¿no? En Éxodo lo encontramos como parte de un mandamiento que es súper puntual, súper específico. Acuérdate, dice, ¿no? Acuérdate, es el único mandamiento que dice acuérdate, en los demás no. No dice acuérdate de no matar, acuérdate, sino que literalmente nos hace remontarnos a la creación que fue cuando se instituyó, ¿no? Además de que nos dice guárdalo, acuérdate del sábado, limítate de hacer algunas cosas, tanto tú como tu comunidad, ¿no? Si tienes siervos, si tienes animales, déjalos descansar también. Ahora en Deuteronomio aparece una dimensión que pretende recordarle a la nueva generación que el mismo Dios que estuvo activo en la historia de la creación también estuvo activo en su liberación de Egipto. Entonces es algo como que se agrega a esta descripción de la ley y me gusta pensar en esto como una edición, una edición para las nuevas generaciones que además de hablar desde el fundamento, el origen del sábado, su propósito, les dice, además, porque los liberé, ¿no? Entonces aquí ya vamos orientando de que además de ser un recordatorio de la creación, también recordamos que Dios es nuestro liberador y que a esa nueva generación, aunque ya eran libres en ese momento de Deuteronomio cuando se los dio, había que recordar que sus antepasados en algún momento estuvieron cautivos y Dios los liberó. En ese sentido me gustaría que también allá en casa nos puedan acompañar a leer Juan del 1 al 12, donde estos textos nos van a decir qué nos enseñan sobre Jesús como nuestro creador y nuestro redentor. Javnia, ¿te gustaría comenzar con estos versículos? Sí. Ok. Dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Dice él en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el versículo 9 dice, La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo encontramos aquí esta declaración de Dios como creador y Dios como nuestro redentor? Bueno, creo que es importante. O sea, literalmente, habla de que existía desde el principio. Y como este elemento de la realidad que existe desde el principio, pues fue el que originó todo lo que viene después. Me parece que el concepto es inmanencia, que es que existe porque existe desde siempre. Y todo lo que deriva después es porque él lo creó y a través de sí mismo. Y que mediante él hemos sido redimidos. En este sentido, vamos a preguntarle a nuestro experto sobre la observancia del sábado. ¿Cómo puede ser un recordatorio de libertad y liberación? ¿Cómo podemos evitar que sea restrictivo y legalista? Bueno, esto es una verdad extraordinaria. Es algo muy, muy alentador. Si nosotros tenemos en mente que cuando se dieron los mandamientos, se refirieron dos argumentos. Uno de ellos fue la creación. En Éxodo 20, la razón del sábado es la creación. En el caso de Deuteronomio 5, cuando se renueva la ley al pueblo, habiendo estado ya en la travesía del desierto, a punto de entrar en Canaán, se da otra razón. Y la otra razón es precisamente su liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, en ese sentido, el origen mismo del sábado está ligado por un lado a la creación, pero por otro lado a la liberación. Así que el sábado nos recuerda la liberación. Y así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, el sábado puede recordarnos a nosotros que hemos sido liberados de la carga del pecado, del yugo del pecado. Cuando el Señor nos invita a llevar el yugo con Él, es un yugo de libertad, es un yugo de liberación. Entonces, es importante esta verdad. Por otro lado, también es importante recordar que en la Tierra Nueva habremos de guardar el sábado. De mes en mes, de sábado en sábado, dice el profeta Isaías. Entonces, si en la Tierra Nueva, que es una tierra de libertad, habremos de guardar el sábado, el descanso ahí está asociado también con la libertad que Cristo nos dará por la eternidad. Entonces, si en el origen, el sábado y la libertad están asociados y por la eternidad en el futuro, también el sábado, el descanso y la libertad están asociados, en este trance de la vida que vivimos, podemos estar seguros que podemos asociar el sábado con la libertad que Cristo nos da. Agradecemos al experto por la ampliación y explicación de esta pregunta y de recordar la libertad, la liberación y cómo no ser restrictivo ni legalista. Ahora vamos a entrar a una parte práctica. Ahora ya hemos visto la importancia y relevancia de concebir el descanso como el sello de la creación, de que este es un recordatorio semanal para, pues, además de identificar lo que Dios ha creado y admirar, también es que Él nos ha liberado. Como el pueblo de Israel lo liberó, así mismo nos libera a nosotros. Y entramos a esta parte práctica del sábado. Imagino que todos ustedes tienen experiencias, tienen vivencias y recuerdos de cómo ustedes han llevado los sábados. Y realmente es que la Biblia no tiene como indicaciones específicas de cómo es que hay que guardar el sábado, pero sí nos da unos indicios al respecto. Y me gustaría si nos pueden compartir algunos textos al respecto. Uno de ellos se encuentra en Isaías 58, 13. Claro que sí. Daniela, este versículo dice, Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Qué parte práctica o aplicativa de este versículo, que creo que es muy claro en su explicación, deberíamos hacer para deleitarnos en el sábado y realmente respetar como esta corona de la creación? Fíjate que yo encuentro aquí un aspecto ambivalente, porque dice, retraes tu pie, no haces tu voluntad, sino que haces lo que yo te pido que hagas en el sábado. En este caso, Dios diciendo que le demos el significado. ¿Y qué nos pide? También la lección nos sugería leer el Salmo 92. Es un salmo de alabanza, de reconocimiento de Dios, que al final de cuentas es lo que debemos hacer en sábado. Estar en comunión con Dios y adorarlo. Y lo adoramos al reconocer quién es Él. Pero no solamente se trata de una carga o de, no pienses en ti, piensa en Dios en el sábado, porque al pensar en lo que Dios te pide, que hagas el sábado, encuentras refrigerio para ti también y por eso se convierte en una delicia. Entonces, creo que podemos comenzar a, como tú bien dijiste, nos presentan principios. Y a lo mejor la Biblia no es tan específica porque podríamos caer en el problema de cuántos pasos diste, ¿no? O cuántas espigas cortaste, no sé. Pero creo que nosotros podemos adaptar y ritualizar nuestro sábado de manera que le encontremos el significado, ¿no? En la iglesia nosotros tenemos ritos como la Santa Cena que utilizan esta simbología que nos hace entender este trasfondo bíblico y lo que realmente significa materializado en eso. Cuando tenemos el culto de recepción de sábado, podemos hacer alguna actividad didáctica con los niños, con los papás, los hermanos, una experiencia en la naturaleza, como ya mencionaron, que nos gusta también. Pues podemos empezar a concretar y a resignificar nuestras actividades del sábado para hacerlas más trascendentes. Y lo interesante, perdón, Daniela, lo interesante es que debemos acordarnos del sábado no solo el sábado, sino durante toda la semana. Esto quiere decir que debemos planificar nuestro sábado, ¿sí? Así es. Cuanto más el viernes estar listos para recibir el sábado. Y a veces nos pasa, y hablo por experiencia personal, que el viernes andamos todos agitados porque ya va a ser sábado y sabemos que va a venir este periodo de descanso, ¿sí? Cuando no debe ser así. Durante toda la semana deberíamos planificar nuestro sábado. De acuerdo. Y en lo que ustedes comentan, me vino a la mente esta parte de adoración, de alabanza, estar incluida en nuestro sábado. Y que no necesariamente puede ser a partir de un programa estructurado, ¿no? Como en la iglesia o algo, sino que a nivel familia, a nivel individual, a nivel hogar, también durante la semana podemos ir planificando estas actividades, como tú bien decías, en el sentido de las actividades orientadas a Cristo, a mantener esta comunión, que implique nuestra adoración, nuestra alabanza, ya sea estando en la naturaleza, con nuestros amigos, pero también actividades planificadas. Y además, como ustedes mencionaban de este aspecto práctico, hay algo que señala Levíticos, que también el sábado es importante recordar para qué es este día o qué pudiéramos hacer de forma práctica. Cajamia, ¿nos quieres compartir? Sí. En Levítico 19.3 dice, Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor, su Dios. Yo sé que muchos de nosotros tenemos recuerdos muy bonitos acerca de los sábados, ¿no? Comida especial, postre especial, ropa especial, zapatos especiales, actividades especiales en los sábados, y siempre era como que en familia, ¿no? Entonces, una escritora refiere que Adán y Eva en el jardín, este, bueno, pasaban todos los días con Dios, pero justamente el sábado era algo muy, muy especial porque era ahí cuando Dios les contaba de las actividades que se llevaban a cabo en el cielo, les hacía como una, bueno, o ellos tenían la oportunidad de hacerle una ofrenda especial de alabanza a Dios, y era algo más, más especial. Entonces, esto mismo, aquí hice la lección, que el sábado y la familia van juntos, siempre van juntos. Si bien el descanso y el tiempo en familia son principios importantes, la observancia del sábado también significa participar con nuestra familia de alabanza a Dios. Así es, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, yo sé que todos tenemos vivencias, recuerdos, y me gustaría, si aquí pudiéramos compartir, ¿cuál ha sido su experiencia con el sábado y las bendiciones que se obtienen de él al guardarlo? ¿Qué recuerdan ustedes? Recuerdo que desde casa veo el sábado como ese oasis en el tiempo. Llega el sábado y realmente descanso, es cuando me desconecto de todo. Paso tiempo con mi esposa, con la familia extendida, y para mí el sábado realmente, en todo el sentido de la palabra, es una bendición. Es como ese oasis que todos necesitamos de repente en el tiempo. Así es. Y pues, bueno, invitamos a que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia, ese momento de retraer lo que nosotros hacemos regularmente en los días y centrarnos en la alabanza, en la adoración hacia nuestro Dios para deleitarnos en ese día y conmemorar entonces a Dios como nuestro Creador, pero también a Dios como nuestro Redentor. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!